Ese perseguimiento de personas internas de Macaram que han buscado que yo no sea partícipe en las elecciones y por qué razón, porque veían una persona bastante complicada en las próximas elecciones. Cuando yo fui concejal, luego fui vicealcalde, luego asumí la alcaldía por el año 98-2000 y buscaban a toda costa es paralizar mi candidatura. No lo pudieron porque nosotros justificamos la compra de repuestos, que en ese tiempo estaba luego ya de alcalde una vez que yo renuncié a la alcaldía para postularme para la alcaldía para el año 2000. Por unos repuestos buscaron a toda costa es que yo no sea candidato a alcalde. Y así por esa orden han buscado de alguna manera cómo librarse del camino político de mí a mis adversarios. Esa es la respuesta que Pedro Quito, alcalde de Macará, dio ante la notificación por parte de Contraloría General sobre un examen especial realizado a la construcción del proyecto de agua potable para esa localidad. La contratación irregular de la obra realizada por medio del decreto de emergencia podría ser causal de destitución del cargo e imposición de una fuerte multa si en 30 días no se presentan las justificaciones necesarias aplicando el derecho a la defensa. Nosotros vamos a presentar los justificativos necesarios, nosotros tenemos la documentación pertinente, vamos a demostrar que realmente en cierta forma están equivocados, indudablemente todos tenemos derecho a equivocarnos por ciertos errores a lo mejor involuntarios, pero los vamos a demostrar que realmente están equivocados como estuvieron equivocados en lo que respecta a la quebrada por Otillo. Pedro Quito justificó a la prensa, en especial un medio impreso de la provincia. También soltó dardos contra algunos concejales de Macará, aunque no los nombró. Estos concejales como aquí han buscado la desestabilización del alcalde de Loja, igualmente estos cuatro concejales que no son otra cosa más que analfabetos políticos han buscado la desestabilización de Macará. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Nilo Balareso.